¡Strikers! ¡Supers! ¡Strikers! El Matador y yo anotamos hoy porque hicimos pases cruzados perfectos con... ¡Este amigo! Hablando del Rey de los Pases, Tranqui, ¿podemos hablar contigo? Claro, brother. Señor Tranqui, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Todo está en el ritmo, man. ¿Pero qué quieres decir con el ritmo? Bro, es la manera como me preparo, pero es un secreto. ¡Oh, vamos, Tranqui! ¡Los fanáticos quieren saber! ¡Vamos, Tranqui! ¡Cuéntanos tu secreto, por favor! Lo único que voy a decir es, escucho una canción especial que sintoniza mi ritmo. ¿Nos puedes decir el nombre de la canción, Tranqui? Lo siento, hermano. Ese es un secreto de Tranqui. Lo que sí puedo hacer, ven, es invitarlos a mi club Tranquis. La noche de las mujeres es el jueves. Eso está caliente. Las más guapas van a estar allí. Debes ir si quieres estar en la jugada. ¡Tú sabes a qué me refiero! Y ahí lo tienen. El señor Tranqui, el hombre más importante en la Superliga. Con Superstricas, jugando así deben ser capaces de destruir a Technicali. Ahora regresamos al estudio con más deportes. ¡Adiós! Después de todo, Tranqui, no debes estar tan tranquilo. Cuando encuentre la canción secreta, yo acabaré con los Superstricas. ¿Qué es eso? Lo siento, pero es privado, hermano. ¿Estabas hablando en serio? ¿Ace tatos? Debes irte por lo digital, Tranqui. Aquí tengo más de 500 canciones. Sí, pero yo solo necesito una. Gracias, Jax. Pero me quedo con mi disco de acetato. Como quieras. Probando. Uno, dos, tres. ¿Cuál será la canción? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y alé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Perdón, Mata Cucarachas. No puedo creer. Gracias a ti estoy aquí con los Superstricas. Sí, es genial, ¿no? Hiciste muy buenos movimientos afuera. ¡Oye! ¡Mila, Blanqui! ¡Pero cómo haces esos movimientos! Por lo tanto, hermano, el río no hace el movimiento. No le cuentes a nadie que te dejé entrar aquí, hermano. ¡Wow! ¡Este local es increíble! Sí, yo he coleccionado esto desde que era un chico. ¿Esa es una lámpara de lava? Sí. Pero, pero mira esto. ¿Acetatos? ¿Aún escuchas acetatos? Tienes que ponerte al día con la tecnología. Yo tengo un... ¡Yo no necesito nada de eso digital! Aquí tengo todo lo que necesito. ¿Ese es tu ritmo, Chacleto? Sí. ¿Y es tu única copia? ¿Qué te pasa? Tengo siete copias aquí. Y más la que tengo en mi cuarto. Y la oigo cuando me despierto. Antes de cada juego. ¿La vuelo, Bel? No sé, hermano. Muéstramela, por favor. Bueno, está bien, mamá. Pero solo porque sé que tú respetas el ritmo. Y ahora, la diversión comienza ya. El mensaje en la canción no será detectado por el oído humano. La mente inconscientemente lo detectará. ¿Pero no notará la diferencia? A ver, él dijo que era indetectible. Debería leer un libro de vez en cuando, ¿no? ¡Silencio! Miren y aprendan. Ahora, tranqui. No servirá para nada en el campo de juego. ¡No, a la vez! Día de juego Voy a ponerme en la jugada Tengo que suavizarlo Moverlo Y gozarlo Para probarlo ¡Ah! Día de juego en Stricalandia Los Super Stricas están atacando a Technicali El señor Rasta ataca por el lado izquierdo La cruza para Tranky Primero tengo que suavizarlo Y luego... ¿Pero qué le pasó a Tranky? ¡Qué jugada tan mala! Estoy de acuerdo Tranky parecía fuera de forma en esa jugada ¡Qué desperdicio de jugada! ¡Se la quitaron! ¡Está funcionando! ¡El ritmo de Tranky está alterado! ¿Pero qué me está pasando? ¡Hazlo! ¡Cruzala ahora! Para... Pro... ¡Probarlo! Oye, ¿qué le pasa a Tranky? ¿Ah? Y termina con un modesto empate 0 a 0 Así es Tendrán que esperar hasta la próxima semana para la revancha Los Super Stricas deben esperar a que Tranky encuentre su ritmo para ese partido Tengan listo el tapete Tenemos mucho trabajo antes del próximo juego Mi plan está funcionando a la perfección ¡Ganaremos el próximo partido! ¡Ganaremos el próximo partido! ¿Qué pasa, entrenador? Los domingos nunca entrenamos Les tengo una gran sorpresa a todos Espero que sea el desayuno Tengo demasiada hambre ¡Esperen y verán! ¡Ganaremos el próximo partido! El juego contra Tecnicali debió haber sido fácil Se perdieron muchas oportunidades Por eso estamos aquí hoy Esta es una máquina nueva llamada el... Tapete Mashmat Ella prueba el rango de velocidad y movimientos como si estuvieran en un juego en vivo El tapete es un cinturón de carga gigante que se ajusta a sus posiciones Si ustedes paran, el tapete se detiene Su objetivo, caballeros, es controlar el balón todo el tiempo Al final de cada turno, tienen que tomar un tiro y pegarle a uno de los blancos que están colgados en la pared La puntuación determinará su preparación para el juego de vuelta de la próxima semana Fácil, ¿no? Qué bueno que escuché mi ritmo antes de llegar aquí Esto es como peluquera a un calvo Ese tapete se parece mucho a mi juego de video ¿Piensas que va a ser muy fácil? Sí Entonces, tigre ¿Por qué no vas tú primero? ¿Listo, entrena, LOL? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Dash! Yo diría que estás listo para el juego ¡Gracias, plope! Tranqui, tu turno Suavizarlo Moverlo Ponerle ritmo Probarlo Suavizarlo Moverlo Ponerle ritmo Suavizarlo Moverlo Ponerle ritmo Probarlo Ritmo Probarlo Suavizarlo No puedo creerlo No tiene ningún sentido ¿Estás bien? ¿Qué rayos te pasó? No sé Algo no anda bien Te vas a quedar en el banco el próximo juego Estaré bien, entrenador ¡A trabajar! ¡Shakes! Tu turno ¿Y si perdí mi ritmo? ¿Qué pasará? No podré ser parte de los estricas nunca más No lo podíamos creer Estaba demasiado afectado No te preocupes Te ayudaré a encontrar el problema Gracias Pero el tiempo se acaba Debo estar listo ¡Tranquilo! Yo me encargo ¡Ok! Estaba bien en el... ¡Tengo una idea! ¡Es hora de llamar a Gonzalo, el investigador privado! Eh... A Jake se le quedó el celular aquí Ya cerramos Pero... Yo sé Pero Tanqui dijo que estaba bien Él me dijo Dile a Steviecito que lo deje entrar para buscarlo ¿Eres Stevie? Sí Entonces déjame entrar Día de juego en Strikalandia El estadio está a reventar Por los fanáticos de la liga ¿Quién se irá a casa sonriendo? ¿Super Strikas o Technicali? Lo que esté haciendo Espero que funcione Si él no me pasa el balón Pues no hay goles No está bien Vamos Gonzalo ¿Privado? Bueno Soy un personaje privado Los Super Strikas tendrán que trabajar duro Para ganarle a los Invencibles Unidos ¿Qué le estará pasando al legendario rey de los pases? Tranqui ¿Podrá responderle a los Super Strikas hoy en el juego de vuelta contra Technicali? Tendremos que Algo huele mal ¡Bingo! 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 ¡Suave! ¡Ritmo! ¡Movimiento! ¡Pruébalo! ¡Suave! ¡Ritmo! ¡Sue! ¡Gonzalo! ¿Encontraste algo? ¡Sí! ¡No ha perdido su ritmo! ¡Qué bueno! ¿Cómo lo ayudaremos? Y ya sé quién lo estaba saboteando. Se llama... ¿Hola? ¡Gonzalo! ¡Hola! ¿No tengo minutos? ¡Ahora no! Tengo que llegar a Stricalandia. Aquí estamos para la revancha de Super Stricas contra Technicali. La única esperanza de los Stricas es que Tranqui recupere su ritmo. Tranqui, escucha. No tienes por qué preocuparte por tu ritmo. ¿Quién dijo que yo estaba preocupado? ¡Me siento bien! ¡Más bien ve a hacer tu trabajo y descúbrete! No te preocupes por él, bro. No quiso decir eso. Te lo prometo. Ahora, hagamos esto. Tenemos que ganar el juego. Como diga, Capitán. Oye, Tranqui. Estoy bien, Rasta. Jake solo quería ayudarte. Él te admira. Sabes, el primer paso para resolver un problema es admitir que lo tienes. Rasta, es que no logro retomar mi ritmo y nada me está funcionando. Ya lo retomarás, brother. Yo no me preocupo por eso. Haz lo mejor que puedas. Lo primero que voy a hacer es asegurarme de que Jake se encuentra en posición de anotar. Esa es la actitud, bro. Toma. Ya puedo. Oler la victoria. Vamos, vamos. Tengo que llegar antes de que se acabe el juego. Lo único que hace es llevar el valor y entregarlo torpemente. Rasta está trabajando por el medio campo. Veamos qué puede. Veamos si puede esta vez. Tranqui solo contra el mundo. Tranqui. ¡No tengo marca! ¡Es inútil! El balón ha caído en los pies del capitán. Pero es un poco tarde. ¡Es el final del primer tiempo! ¿El señor Tranqui seguirá como titular en el segundo tiempo? ¿Será que ya no me funciona mi canción? Yo la escuché en casa antes del último juego. Y antes de la práctica en la sede del equipo. Al igual que hoy, ¡soy un desastre! Hay una sola cosa que falta por ensayar. Si eso no funciona, tal vez debería tirar la toalla. Esto lo tengo guardado. Únicamente para emergencias. De esto estoy hablando. ¡Sí, eso es! ¡Abajo! ¡Ajé! Voy a tener que sentarte por el resto del juego. ¡El ritmo, entrenador! ¡El ritmo ha vuelto! ¡No puedo tomar el riesgo! ¡Debemos ganar este juego! ¿En serio, plupesol, su ritmo volvió? Sí, ya está en sintonía. Hey, profe. Si no estás satisfecho en los primeros cinco minutos, yo mismo me retiro y los animo desde afuera. No me hagas lamentar esto. Estamos de vuelta para el segundo tiempo. La pregunta es... ¿El señor Tranqui jugará el segundo tiempo? Rasta lleva el balón. ¡Hermoso! ¡Es el hombre del que hablábamos! Primero debo suavizarlo. ¡Guau! ¡Qué buen reque! Luego el ritmo. Así que cuando la quiero mover... ¡Puedo probarlo fácilmente! Y para terminar, el pase de precisión. ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Esto nunca debió ser así! ¡Parece que el rey de pase ha vuelto! ¡No, no! ¡Tiquete! No, no tengo. Sin tiquete no entra. Mire, es muy importante que yo pueda entrar. Déjeme entrar. Chix es amiguísimo mío, porfis. Sí, sí, claro. Pero sin tiquete no entra. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Bate acá! ¡Oh, se puso feo para los hombres del uniforme tecnológico! ¡Pase! ¡Pero es una vista hermosa para los de uniforme rojo! ¡Otro gol para los Super Strikas! ¡Un segundo tiempo increíble por parte de la punta izquierda de los Strikas! ¡El señor Tranky ha vuelto! ¡Tres goles más para la cuenta de Chix en esta temporada! ¡Eso es, chicos! ¡Nos veremos la próxima vez con más acción de Super Strikas! ¡Muchachos! ¡Los discos eran falsos! ¡Por eso perdiste tu ritmo! ¡Lo sabemos, Gonzalo! ¡Tranquil ya lo había notado! ¡Quisiera saber quién fue el que me hizo esto! ¡Y ese es el tipo que cambió los discos! ¡Encontré esto en la pared de tu oficina! ¡Él lo puso la noche de la fiesta! ¡Ah, con que él fue! ¡Hey, Chix! ¡Lamento no haberte escuchado! ¡Sé que solo tratabas de ayudar! ¡Vamos! ¡Ya te disculpaste ayudándome con esos tres goles! ¿Te das cuenta que si tuvieras un reproductor digital, ¡nada de eso habría pasado? ¡Ahora que estoy en la jugada otra vez! ¿Crees que me voy a deshacerse de mis discos? ¡De ninguna manera! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper Strikers! ¡Súper Strikers!